¡Suscríbete! El volante de Barca y en dos tiempos Micael evita la caída de su pórtico balón, se va por cuerdas, se anuncia en el juego aéreo el equipo ecuatoriano, se colgó de la nube que pasaba Castillo, aquel primer susto ven a Brasil. Tremenda reacción de Micael, le ganó el duelo aéreo al defensor brasileño, a Robert, y ahí en la línea una reacción a puro reflejo, Pelufo, a puro reflejo. Oye, Ricardo, se va asociando con de la Cruz, otra vez para Mercado, la pide a Castillo, que ya probó los reflejos de Micael y la sostiene otra vez Brasil, se equivoca Ecuador en la salida, lo va robando Roque, se viene Roque, se planta en terreno rival, enfrenta la barca de Castillo y allí empezó a edificar, pero él la perdió, quedó para Roque, se cobró con derecha, balón, al fondo, gol, 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 gol Incansable, es un luchador permanente, nunca da un balón por perdido Víctor. Momento de la competición. Llegamos al primer cuarto de oro, el pase largo, profundo, lo trae que hacer Eriques. Y va activando, intentaba Medina, el hombre que caía, perdía el equilibrio. Inmediatamente se levanta todo el banco ecuatoriano a reclamar la caída del hombre que intentaba escapar, que era Medina. Inicialmente da la sensación de ser un toque de referencia. Sí, contacto sí hay. Parte habilitado. Pero que no. No. No, no. O sea, él sintió que le pusieron la mano y se tiró, pero no que lo empujó. No, Patrick simplemente lo acompaña. Jan se va asociando con Kington Robert, el que se va asomando por el sector izquierdo es Patrick. No, prefiere impulsar la pelota para Vido, quiere regresar en la ofensiva. Alexander hace circular, André para colaborar. Venía buscando otra vez Roque, aquí se equivocó Ecuador, Roque, valor al fondo, gol, 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 gol. De Brasil, ese es, ese es el depredador, Vito Roque, llegó de nuevo ese tenque, se equivoca Ecuador, vuelve la defensa del equipo ecuatoriano, le dan respiro a Roque y este Roque se animó y sacó un Roque con pierna derecha, señoras y señores. Llega el segundo de Brasil, Brasil tiene dos, Ecuador nada. El del error es Mina en el movimiento del zaguero central, fue una pelota. Aquí buscaba la pelota a nombre del equipo ecuatoriano, cayó, aterrizó, lo aguantó Robert, se lo llevó por delante a Medina. Y el árbitro que no vacila, tiro libre cerca al borde del área del pórtico de Brasil, quiere reaccionar al pelotazo largo de la selección ecuatoriana. Claro, poco asocio, le apuesta al juego directo en largo. Mercado para impactar, el árbitro autoriza, se viene Mercado, saca remate con pierna derecha, la barra que se estrella en la barrera, que lo rebote para Medina, otra vez se animó, cerca al borde del área, Manu, bien englobado, iba tocado por un brasileño, aquí el arquero, uy, se hizo un nudo, Micael, aquí se le perdió esa pelota. Aquí Medina levanta el centro con pierna azul, Manu, sobre el segundo palo, el arquero quedó a mitad de camino, buscaba con golpe, regresa delgado, llegó mal perfilado, el número 10 de la selección de Ecuador, que se lamenta, llevaba aquí el número 10 del conjunto ecuatoriano en el juego ofensivo. Bueno, otra alternativa, y es otra posibilidad en la apuesta del juego aéreo, tiene jugadores espigados. Pero a la buena talla de Ecuador, me parece que el arquero también, con la talla que tiene 1.91, tiene que estar mucho más atento ahí. Va recogiendo la mitad del terreno, intenta Mercado, la envía, campo rival, aparece Medina, va buscando, sin embargo, Minda, se ve en Minda, se ve en Minda, se ve en Minda, se ve en Minda, jugando individual, la luchó, cuerpo a cuerpo, viene a cuenta la marca, y está, llega la fuerza del equipo ecuatoriano, mira que se va levantando el primer palo, se zambullo, lo tiene que sacar. Ahora Gómez pesca, rebota otra vez Medina, un hombre que cae en el área, viene cerrado el arquero que le mete los puños, Micael, atento para evacuar esa pelota, lo va recogiendo, sin embargo, Medina. Está emocionante, aquí está Erika para salir por el sector izquierdo, se va asociando Ging con Ging, con Mercado, equivoca la salida, en ver que desde el fondo lo tenga que hacer, Artur, se va asociando con Andrei, activa por la banda derecha Giovanni, puede venir otra vez el tercero Giovanni, se acomodó con la zurda, impactó, salvo el arquero Napa, insisto, trae Brasil, iba buscando a Andrei, le faltó algo de control, pasó de largo Alexander, se pierde la sorpresa Brasil, se anuncia Giovanni, y responde el arquero Gilmar Napa. Vuelve a encontrar espacios, ese es otro dilema, Ecuador que tiene que arriesgar, pero Brasil que tiene jugadores sumando goles y argumentos para acercarse al fútbol del viejo continente. Micael para el despeje, el arquero brasileño, cae a terreno del equipo ecuatoriano, busca con golpes de cabeza, Bautista la dejó viva, viene a robar esa pelota Giovanni, enfrenta el duelo con Enrique, le alcanza a tocar el ecuatoriano, llegaba también allí Roque, el duelo está planteado, señoras y señores, un cara a cara por ahora, llega el asistente, llega lo propio, el árbitro allí, a interceder, señoras y señores, ya que veamos un minuto de adición. Enrique estrechó la marca, y aguantó, al final le metió una patadita, y por eso reaccionó también, lanzando un arreón, Víctor Roque. Ahí fue mutuo el tema, la patada que no se percata en línea, de Enrique primero, y la reacción de Víctor Roque, que tampoco es correcta. Ahí le señala a Enrique al árbitro, donde lo golpeó precisamente Roque. Claro, pero primero tuvo una acción, no justifica el acto de Roque, lanzando atrás el botín, Roce ya al cierre de la primera parte, tiempo cumplido en la edición. Sí, señoras y señores, sostiene Arthur, se va asociando con Gómez, otra vez con Arthur, pierna surta, balón cerrado. El arquero, los cinco con cincuenta, atento, vigilante, se queda con la pelota, para hacer el saco de portería, lo hace con pie a la derecha, y aquí, Augusto Menéndez, de Perú, le pone punto, final esta primera mitad en el estadio, el reviso de la marcha del campín, gana Brasil, dos por cero, con doblete de Víctor Roque. Posición natural, y a Viro también, dejarlo por banda, pitazo del central peruano. Lo obliga a jugar hacia atrás, Arthur para el control, Gómez para asomarse, se van acercando otra vez al equipo brasileño, bien, firma la marca, lo tiene que hacer Erike, el lateral que lo va impulsando a Savelente, no entendió, ni Castillo, ni Cuero, tampoco Delgado, otra vez, viene a apurar, lo tiene que hacer Delgado, atención que se va juntando ahora con Cuero, se viene Delgado, y descargó para Cuero, ahí está, el descuento con la zurda, se acómodó, impactó, bien, salvó al arquero Micael, se demoró demasiado Cuero, trasladó demasiado en la pelota, pero aún no pasa en peligro, sigue por el de Ecuador, hiciste Cuero. Este muchacho, Robert, no tenía el fútbol para el otro, yo creo que pronto lo vamos a ver en la principal. Gian, orienta el paseo hasta adelante para que se active, precisamente Renan, que se va recostando por ese sector, la va perdiendo en el mano a mano, va buscando otra vez Cuero por parte del equipo ecuatoriano, con la zurda, impactó, el balón cruzado, se lo comió Justin Cuero, lo tuvo, y otra vez merodea en el área, Cuero, pero ya estaba adelantado, sí señor, si me le ha dado la acción, pero valía en la ofensiva del equipo ecuatoriano, que apura ahora. Sí, encontró el espacio, en velocidad, no acertó, estaba apenas saliendo, estaba mal posicionado. No estaba, sí, claro, y también Patrick, tenían como referencia. Bueno, madrugándole al segundo tiempo, pero no tuvo suerte, aquí el delantero del equipo ecuatoriano, la tiene otra vez Brasil, Patrick, jugando hacia adelante para que se active Vido, juega para el medio para André, y hasta que la hace circular, otra vez para Vido, viene para acompañar Renan, espera Renan, espera Renan, espera Renan, llegó Gómez, llegó Renan, pierda derecha, llegó mal perfilado, el balón muy ancho, se va perdiendo la línea final, otra proyección ofensiva de Brasil, se salva Ecuador. Pero, bueno, muy claro André, y en esa pelota filtrada del espacio, inteligente el movimiento de Renan, todos los defensores se fueron ocupando del balón, él se fue alejando, frenó en velocidad para que... Intentar aprovecharlo, pero esto me parece que ese es el partido que está realizando. Posición para Brasil, la sostiene Gómez, pase filtrado, atención, va buscando a Artur, juega hacia atrás, se va aproximando a Esteño, se comandó con piernas turdas, bien oportuno, atento para cerrar allí el camino de la Arique, y se ven en la respuesta del equipo ecuatoriano, Minda, se va inyectando por un costado, él es por velocidad, enfrenta la marca de Llanes, pero André, a referenciar la marca, se aproxima el equipo ecuatoriano, aquí está el descuento, salvo el arquero, el balón que se estrella en el palo, atención, sigue apurando otra vez Delgado, apura Ecuador, se va juntando con Medina, equipo brasileño con su arquero, Mikael. Y se va a venir sustitución en el equipo ecuatoriano, Eduardo. Se vienen dos, Ricardo, van a ingresar José Klinger, número 16, jugador del Independiente del Valle, y el otro es Christopher Zambrano, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Aquí está el remate de Minda. Va a cobrar Minda, lo tiene que hacer con pierna derecha, ya se mueve en el área, llegó Mina, buscaba con golpe de cabeza, Bautista, le faltó dirección, le dio con la nuca, el balón, se va a la línea final, se aproxima otra vez en el juego aéreo, el equipo ecuatoriano, Pepe. Tiene el cambio para avanzar, observa el panorama, le va tirando hacia adelante para que se vaya buscando, ahora Minda, marca ahora bien, limpia el camino, se viene Minda en la individual, Kimmere para acompañar, espera, cuero, bien, anticipa, lo tiene que hacer Jan, llega también Robert, se equivoca en la salida, recupera Castillo, orienta el pase, ahora para Zambano, se aproxima el equipo ecuatoriano, quedó para Castillo, llega hasta la última línea, Minda, el centro, pase atrás, búsquaba con golpe de cabeza, cuero, quedó para Zambano, hay balón al fondo, gol, 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 Ecuador, ese es, ese es, Zambano llegó precisamente para impactar, sobre la marcha, llegaba el hombre, muy atento, se asomaba Delgado, llegaba, se asoma Jan, llega Robert, se levanta la pelota, bien templado, sobre el segundo palo, aquí llegó el capitán, el balón al fondo, André, gol, 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 gol 3 ecuador 1 bueno liberado en las marcas se encontró el espacio para ir simplemente frontal a atacar esa pelota andré el capitán y y y y y y y y y ¡Suscríbete!